La cojotera, al ritmo de Diablada, el baile que le quitó el... ...que quedaron sorprendidos. Por tres soles, podían ver a escasos metros a la mujer más deseada de Juliaca, a la reina de la fría noche altiplánica, a la artista que sólo podían contemplar en un crucigrama, en un calendario de mecánico, la pandemia.